En este caso tenemos la representación exclusiva de lo que es Zero Electric, que es la marca de los autos. Y además estamos comercializando lo que es el tema de productos de la marca Zomra. En ese segmento tenemos lo que es motos, monopatines. Es una línea que está pensada justamente en la ecología y la sustentabilidad en primera instancia. Y es lo nuevo, el futuro, es lo que se viene. Justamente en este segmento de lo que es los autos, tenemos autos que están rindiendo 100 kilómetros de autonomía y una velocidad máxima de 50 kilómetros. Ese es el lineal justamente de la línea de Zero Electric. Además comercializamos también en ese segmento lo que es la línea de furgón como para cargas, que se está utilizando mucho en lo que es empresas de logística. Y respecto a lo que es la línea Zomra, que es una de las más conocidas en el país y a nivel mundial, justamente estamos en el segmento de, como te decía, de motos, monopatines. Y bicicletas también está dentro de esa línea, ¿bien? Lo que son los tiempos de carga en cuanto a los productos, una moto tradicionalmente va a depender, por supuesto, del tipo de batería que tenga, pero está en 8 horas. Una carga completa que te está rindiendo unos 40 kilómetros, ¿bien? O sea que una persona, alguien que la necesite para manejarse dentro de ciudad, puede cumplir todas sus expectativas, ¿bien? Tiene un margen de velocidad de 45 kilómetros, ¿bien? Lo que la transforma en un vehículo ideal para hacer los mandados o actividades diarias, ¿bien? Respecto a lo que son los monopatines, ya se dejó de utilizar ya en forma de solo ocio. Ahora se empezó a utilizar más en cuanto a lo que es movilidad y para hacer todo lo que sea trámites, actividades, ¿bien? Es un producto que ya se empezó a utilizar, como te decía anteriormente, en mayor grado, ¿bien? Y en más medida. Siempre respetando lo que es el tema de la ecología y la sustentabilidad, ¿bien? En el caso de los autos están en el orden de los 2 millones, ¿bien? Ese es el valor que se está comercializando, más lo que es el tema de formularios y patentamiento, ¿bien? Lo que es el segmento de moto es mucho más bajo el valor, a partir de 200.000 pesos ya tenés la posibilidad. De acceder a tu moto, ¿bien? Y respecto a los monopatines, arrancase a partir de 67.000 pesos, ¿bien?